De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y de algún momento enteré aquí A tu madre Síguele uno De tantos Que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita Topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien en tus mejillas besó El que a veces te abrazabas Y a veces te regañé Recuerda Recuerda Que fue tu padre El hombre Que más te amó